Mira, quiero que hablemos también, porque claro, te has embarcado en una nueva aventura que para ti creo que era algo nuevo, lo de poner voz a un personaje de ficción, Space Jam, que además se estrena en unos días. ¿Cómo ha sido la experiencia, no? Muy guay. O sea, he tenido... Primero tuve un coach y luego tuve otro coach mientras yo grababa, que era una cheerleader ahí animándome todo el rato. Fue muy guay. O sea, yo al final, lo que digo es que muchas veces llevas toda tu vida preparándote para una cosa y a veces viene al revés, que llega una cosa y te tienes que preparar para ello. Entonces yo en un tiempo récord, pues intenté prepararme lo mejor posible para ello y lo he hecho desde la humildad y sobre todo desde el amor que le tengo a la película. No sé, es que le he dedicado una canción a ese personaje, ¿sabes? Y ahora en el Within le vamos a dedicar una cosa muy especial a la canción y a la película a la vez. O sea, hay como un momento Space Jam muy chulo y creo que la gente en el Within se lo va a gozar un montón. Para mí es de los momentos más algidos del concierto. Es ¡sar! Qué bueno, qué bueno. Y además, qué bonito gesto que has tenido de que todo lo que vas a ganar o has ganado por el tema de tu participación en la película lo vas a donar a asociaciones que tratan trastornos alimenticios, ¿no? Sí, yo... A ver, no es un tema del que me guste hablar mucho, pero al final lo hago por visibilizar y creo que es importante. Yo tengo una amiga, digamos, mi amiga más antigua, o sea, la primera amiga que tengo de la infancia con la que he crecido y ella ha vivido cosas muy duras en su vida y al final ha decidido utilizar todo ese aprendizaje para ayudar a los demás. Y está trabajando en una asociación, Adaner, Granada. Entonces un día me llamó y me dijo que había dos niñas que habían venido de mi firma, habían venido a mi firma y que eran muy fans y que se les podía mandar un vídeo. Yo dije, no, no, Carolina. Digo, yo voy. Sí. Entonces fui a la asociación, las conocí no solo a ellas, sino a todas las niñas y niños que había allí en el centro y además pues me enamoré. Me enamoré del proyecto, me explicaron que por lo público había un montón de asociaciones, que tal, pero que no eran suficientes. Y que por eso se habían creado asociaciones así que, bueno, que al final cubrían todos esos puestos que por otro lado no se pueden cubrir. Entonces el otro día, hablando con ella y tal, me volvió a hablar de las chicas y de que está la cosa muy jodida y de que están haciendo actividades con ellas y que, bueno, pues no tienen tantas plazas como les gustaría y tal. Y pensé, ¿cómo puedo yo ayudar a esto? Entonces Space Jam es una película de animación mayor, ¿sabes? Mayormente. Sí. Y bueno, dije, pues yo no soy cantante, yo soy cantante, yo no soy dobladora, yo soy cantante. Entonces no quiero ganar dinero de una cosa que no es mi oficio y que la estoy haciendo por amor. Entonces dije, pues mira, desde el amor cojo esto, que no lo quiero, la verdad, y se lo doy a ellas que lo necesitan un montón. Y más en estos momentos, que después de la pandemia, entre la pandemia, las redes sociales y tantas mierdas, cada vez hay más niños que se están viendo muy afectados por estos canones horribles de belleza. Y digo, mira, ahora es un momento muy importante para ayudar. ¡Cadena 100!